Las tortugas Algunas personas dicen que las tortugas lloran. En realidad es el exceso de sal el que sale por sus ojos. Solo una de cada cinco mil llegan a ser adultas. Pocos son los cuerpos muertos que son sacados por el mar y que tienen un entierro. La mayoría se van al fondo y desaparecen. A veces siento que tengo la cabeza debajo del agua. Que el aire me falta. Mi madre cree que es porque cuando estaba embarazada de mí hubo un instante en el que no pudo respirar.